Nadie comprende a otro. Somos, como dijo el poeta, islas en el mar de la vida. Corre entre nosotros el mar que nos define y nos separa. Por más que un alma se esfuerce por saber qué cosa es otra alma, no sabrá sino lo que le diga una palabra.